Hola, mi nombre es Rodrigo Gaete, soy profesor de inglés en el Instituto Chileno Suizo, y el motivo de este vídeo es poder invitarlos a participar. Contamos con una metodología inspirada en la comunicación, inspirada también en poder asistirlos, ayudarles a mejorar, y también a participar de una comunidad en donde definitivamente van a poder avanzar, van a poder conocer a otras personas, y también, quizás lo más importante, van a poder mejorar su nivel de inglés. Los dejo invitados y espero verlos muy pronto.